El fuerte Aguacero que se presentó hace pocas horas dejó afectaciones en el municipio de Dos Quebradas. Rafael Montó ya nos tiene los detalles. Rafael, adelante con la información. Buenas noches. Hola Liliana, buenas noches. Efectivamente, al menos ya son 86 viviendas que han resultado afectadas con este fuerte vendaval que se registró en las últimas horas en Dos Quebradas. En este momento me acompaña el alcalde Diego Ramos. Bueno, alcalde, ¿cuál es el balance hasta el momento? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, buenas noches a todos los televidentes. Sí, lastimosamente tenemos que dar a conocer nuevamente, llega una afectación por un fuerte vendaval que a las 5 y pasaditas de la tarde pues se vino encima del municipio de Dos Quebradas y donde llevamos ya cantidad de viviendas afectadas, lo que es la casa campesina, lo que es el banco BBVA, lo que es también el almacén Costa Azul, también la Secretaría de Salud. Todos y varios sitios importantes aquí dentro del centro de la ciudad han salido a afectar. Lo mismo que aquí dentro del edificio, el CAN, también se cayó un vidrio en la Secretaría de Gobierno donde afectó a dos empleados, salieron lesionados y hubo que trasladarlos también al Hospital Santa Mónica. Esta, gracias a Dios, fue algo leve y muchas inundaciones también. Creemos que de aquí al amanecer podemos tener ya un dato considerado, porque estos son datos parciales en este momento. ¿Qué paso sigue, alcalde, después de ya tenerse a estas familias y a las familias? Bueno, ya le avisamos también a esta hora a Bogotá de lo que está pasando aquí o de lo que nos pasó dentro del municipio en esta tarde de hoy. De aquí a mañana ya le pasamos un consolidado tanto a la Unidad para la Gestión del Riesgo Departamental como también al doctor Carlos Iván Márquez en Bogotá para que buscar unas ayudas de inmediato, que son las tejas, para poder sentirse seguros todas nuestras familias en todas estas viviendas que salieron afectadas. ¿Cuáles son las recomendaciones para esas familias que resultaron afectadas? Bueno, que un poquito de paciencia, que de aquí a mañana, pasado mañana, podemos estar llamando a darles esas primeras ayudas. Como siempre, nosotros estamos muy atentos, hemos pasado desde el mismo momento de todo lo que pasó por medio de este vendaval, pues buscando consolidar todos los datos para que en el día de mañana, pues de nuevo lo decimos, prestarles unas ayudas de inmediato. Alcalde, muchísimas gracias por atender. A usted mil y mil gracias y a todos los televidentes un abrazo. Bueno, Liliana, esa es la información que tenemos por el momento. Regresamos al centro de noticias. Buenas noches.